Citizen Quartz, modelo BI1030J53A este reloj viene con un calibre 1112 y es un reloj totalmente en acero inoxidable vemos que juega en dos tonos de plata uno pulido y uno cromado, vemos ahí alrededor de la caja está hermoso, todos los indicadores son en color plata carátula plata, fechador ubicado a las 6 horas luminiscencia en manecillas de horas y segundos tiene una resistencia de 50 metros al agua medida de caja de 42 milímetros movimiento de cuarzo y un cristal mineral anti reflejante su seguro o su broche es de dos botones y se lo recomiendo bastante este modelo está hermosísimo